Bueno, se va la segunda como en la zamba y no menos interesante que la anterior, hablando de qué es la agroecología, la importancia de la biodiversidad, que a veces esa palabra se usa así como si fuera algo inaccesible, medio como que difícil de entender y son cosas sencillas y cosas viables sobre todo y rentables, ¿por qué no? Nosotros tenemos en usted un exponente, un estudioso y un practicante de una alternativa, que es la agroecología, que también desde hace décadas que está tratando de enseñar, difundir, practicar. ¿Cómo le contamos a la gente para qué sirve la ecología y para qué le sirve a ella? O sea, ¿cómo le explicamos? Es muy sencillo, la agroecología es la aplicación de las leyes de la ecología, de la naturaleza, en los sistemas agrarios. Tan simple como eso. La ecología lo que busca es, fíjate, analizar en los ecosistemas naturales las relaciones que hay entre determinados seres. Vegetales, animales, algunas veces hemos estudiado el mutualismo, el convenzalismo, la predación, o sea, esta cosa que alguna vez vimos. Bueno, tratar de aplicar estos principios en las producciones agrarias. La naturaleza siempre se expresa a través de la diversidad biológica, siempre. Vas a un parque, vas a una selva, vas a una sabana, un monte, un bosque, nunca vas a encontrar una sola especie, sino que siempre hay diversidad. Ahora, fíjate, decíamos recién los monocultivos, la soja, 20 millones de hectáreas argentinas de monocultivos. Bueno, eso ya es ir en contra de la naturaleza. Y el otro principio básico, uno la de biodiversidad, y el otro principio básico es la nutrición de los suelos. O sea, de la misma manera que nosotros, para estar bien, para sentirnos bien, tenemos que alimentarnos, y comer no es lo mismo que alimentarse, uno puede comer mucho y no alimentarse, también a los suelos podemos darle de comer, podemos fertilizarlo, pero no le damos de comer adecuadamente, no se nutren esos suelos si no somos capaces de darle, por ejemplo, niveles aceptables de materia orgánica. Entonces, para el que escuchó una vez, es aplicar en los sistemas productivos los principios básicos de la ecología. El ciclaje de la materia orgánica, la diversidad biológica, diversidad biológica para que entre todos los seres se vayan acompañando y se cumplan estas funciones que decíamos recién, el comensalismo, que haya lugares, sitios de apareamiento, nutrición, reproducción de los insectos benéficos. Nosotros pensamos siempre que todos los insectos son perjudiciales, y no, hay una gran cantidad de insectos que predan a otros insectos, que parasitan a otros insectos, pero justamente cuanto más plaguicidas usamos, los estamos matando, o si cultivamos monocultivo, bueno, no le dejamos sitios de anidación, reproducción y alimentación. Bueno, biodiversidad, biodiversidad que nosotros vemos en algunos sistemas hortícolas, simplemente eso, generando que haya más de unas peces, que si hay tomates, bueno, podemos cultivar cerca repollos, algunas hierbas aromáticas, lo vemos en misiones. Hay productores que, al revés de lo que decíamos, que entre las hileras de hierba no aplican ningún tipo de tóxico para matar las hierbas, sino que entre las hileras de hierba cultivan mandioca, hay productores que, por ejemplo, cultivan mandioca, hierbas, cítricos, árboles, avena, todo en un mismo espacio, entonces van generando, lo que decimos, diversidad. Ahora, hay productores de cítricos que no cultivan nada más que naranjas o pomelos, sino que entre las líneas de cultivos plantan lo que nosotros llamamos abonos verdes, la avena, el centeno, la vicia, de esta manera estos abonos verdes van nutriendo el suelo, también son sitios de apareamiento y refugio de los insectos benéficos. La idea es nutrir el suelo, alimentar ese suelo para que en el suelo tengan este alimento una multiplicidad de insectos, bacterias, hongos, que siempre decimos son como una orquesta, una orquesta sinfónica, hay 100 músicos que están tocando cada cual su instrumento, vos no te das cuenta quién tocó cuál y parecería que si vos sacás a uno, la orquesta funciona igual, la orquesta no funciona igual, y en el suelo pasa lo mismo, vos tenés mucha variedad de insectos, cada uno va a cumplir un rol, algunos van a descomponer la materia orgánica, otros las van a transformar en compuestos nitrogenados, otros en el compuesto de azufre, algunas bacterias van a transformar la lignina, otras van a ser fijadoras de nitrógeno con las plantas, o sea, cada una va a cumplir un rol, y si no está una, hay algo que no se cumple, entonces los ciclos se ven interrumpidos, puede ser que las plantas puedan demostrar que no están bien alimentadas, y que una planta bien alimentada es capaz de resistir a los insectos, a los hongos, y una planta que está mal alimentada no, entonces de ahí la importancia de alimentar a los suelos. Ahí estábamos entonces con realmente el cierre del programa con un tema muy interesante, que tiene que ver con que hay alternativas, con que no estamos condenados. Exactamente, que hay cosas que son viables, que son sencillas de hacer, porque esto de combinar diferentes especies de cultivos para que repelan el ataque de los insectos, creo que no es algo, no sé, irrealizable, todo lo contrario. Por otro lado, el aporte que se debe hacer, aprovechar la materia orgánica, no es proteger los suelos, en fin, montones de cosas que la agroecología tiene en cuenta, y que sin embargo muchas veces desde la agricultura industrial se la critica, como diciendo que no es rentable, que no es viable, y bueno, y todo lo contrario, porque en definitiva redunda en salud. Nada menos, ¿no es cierto? Claro, porque lo que decimos siempre, si tenemos más de la mitad de las áreas cultivadas en nuestro país, con un monocultivo, en este caso soja, si estamos hablando de 22, 24 millones de hectáreas cultivadas con soja, es imposible que las plagas no digan, ¿no? Y si, la mesa está lista y allá vamos. Así es, entonces, digamos, cuando nosotros decimos es posible, decimos lo que dice, bueno, el ingeniero Sousa, un especialista, la agroecología no es solo para la quintita del fondo de casa, para el patiecito o para las cuatro macetitas, se puede y se puede hacer de manera extensiva, es real, hay mucha gente que la está practicando y hay mucha gente que está queriendo consumir ese tipo de, bueno, de verduras, de hortalizas, de lo que sea, empezar a cambiar. Seguro. Nos vemos el próximo programa, profesor. Vale, nos vemos y los esperamos a todos. Gracias por estar. Cuidemosla. Cuidemosla. Cuidemosla.